El fin de semana en Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver. La película argentina Rompecabezas te conmoverá con el peculiar talento de una ama de casa. No te pierdas nada de lo que sucede en la cultura, el arte o el deporte de tu país con SPR Noticias. Esta semana en el ciclo de la visión de Julio Bracho, disfruta de la cinta La Cobarde. Noticias, cine y cultura en un solo canal. Bienvenidos a Una Voz con Todos. Gracias.